La Casa de la Cultura de la localidad ribereña de Fuentecén llevará desde el próximo 1 de mayo el nombre del artista creador del arte fontino, Carmelo de la Fuente Rodríguez. Un acuerdo que tomó la Corporación del Ayuntamiento del Municipio en el Pleno del pasado 29 de diciembre de 2009 al carecer el centro situado en la calle Iglesia número 5 de nombre. El padre de este arte se muestra orgulloso con este nombramiento que se suma al de Hijo Predilecto de Fuentecén, que obtuvo el 19 de septiembre de 2006. Es un gran honor para mí, para mi persona y para mi arte. Hace tres años también coincidió que me hicieron hijo predilecto también del pueblo de Fuentecén, del pueblo donde nací y tuve mis primeros juegos. Este artista de prestigio nacional e internacional ha recibido muchos galardones llevando siempre con orgullo el nombre de Fuentecén, su pueblo natal y de Aranda, villa en la que conoció a su esposa. Dos localidades ribereñas que lleva dentro de su corazón. Yo creo que el pueblo donde uno nace es importantísimo el tener un reconocimiento de esta magnitud, ¿no? Yo siempre he estado dispuesto y siempre he dicho que llevo dos pueblos en mi corazón, que son Fuentecén, Aranda, Aranda, Fuentecén. En Fuentecén tuve mi niñez donde nací y en Aranda pues me eché novia, me casé, son mis hijos y prácticamente mis ancestros también están enterrados aquí. Con lo cual yo en mi corazón siempre llevo estos dos pueblos, Fuentecén, Aranda, Aranda, Fuentecén. El próximo 1 de mayo se inaugurará el Centro Cultural Carmelo de la Fuente Rodríguez, celebrándose una misa de acción de gracias coincidiendo con la Cruz de Mayo y el Santo Cristo del Carmelo impartida por don Raúl Berzosa, gran amigo de la familia del artista para a continuación descubrir la placa con su nombre. De la Fuente expondrá además una muestra de sus obras con cuadros castellanos llenos de color y una recopilación de fotografías tomadas junto a personalidades del panorama nacional e internacional a lo largo de su carrera. Vamos a ver unos cuadros castellanos, algo de color más bien ya novedoso y sobre todo fotografías que me mandaron llevar, donde estoy con el Papa, con el Rey, con cosas de la Reina y cosas de estas de mi trayectoria, algunos premios y todo eso para que la gente vea un poco la trayectoria que ha tenido Carmelo de la Fuente a través de sus 45 años de arte fontino.